¿Qué pasa hermanos? Estamos con un nuevo video para el canal y pues el día de hoy venimos con un video de Fortnite y pues esta vez vengo grabándolo con el modo de juego de las grabaciones porque el video no pude grabarlo lastimosamente ya que estaba muy entretenido jugando que se me olvidó y pues hasta ahí llego, la verdad perdón, pues ya no puedo hacer nada. Y pues si no les gusta pues vayan a chingar. No, no es cierto. No pues aquí les tengo una partida, estaba jugando con mi amigo Javier, su nombre no se verá ya que es el modo de grabaciones, pero pues les estaré platicando todo lo que pasa en la partida y pues vamos allá. Bien, acuérdate. Construyo rampa por si está ahí el vato y no, no estaba para mi sorpresa, así que decido ir con equipo. Bajamos para no hacer tanto daño. Bien, bajamos y me empiezan a disparar. Bien, los tiros también. O no, creo que eso lo había tirado en mi equipo. Si no me equivoco, aunque yo ya lo había tirado antes, pues el equipo lo revivió lo rata que es. Bien, pues decido arrematarlo. Así ya está, solo le doy un tiro. Escucho a su compi, empiezo a construir y pues me pongo a editar para ver si veo que pasa o algo. Y me empiezo a disparar la rata. No sé cómo me encontró, pero pues para mi sorpresa me lo chingué. Sí, muy bien. Y pues como rata, mi compi, empiezo a ir por subir y se le queda todo. En ese momento yo estaba muy tocado, así que tenía que tomarme los minis y todo eso, pero pues no tenía muchas cosas. Y pues sí, es lo que pasó hasta ahorita. Hasta que ya viene la zona y le digo, hey compi, vente, vámonos ya. Y le empiezo a producir mi construcción, ya que como soy nuevo y apenas aprendí a hacer noventas, como todo un idiota, pues le dije, mira güey, mi construcción. Y ya me la pasé hincho y me dijo, güey, pero te tardaste como media hora y yo bien triste, llorando. Pero pues ni pedo, yo bien feliz con mi construcción de noventas y pues seguimos caminando. Y le digo, güey, ocupo curarme, entonces no tienes nada. Y me dice, no güey. Y pues ya le digo, no, pues sí, pues fíjate que vámonos a balsa, ¿no? Porque ocupo, ocupo curaciones, ¿sabes? Y ahí hay fogatas y dije, ándale pues, vamos. Y que cuando, y me dice, eh güey, voltea. Y yo volteo y que tiene un pinche bidón la rata. Y ahí está. Y me lo quita in my face. ¿Saben lo que es eso? Te estaba nada de vida. Y ya le digo, ándale pues, vente, me voy a curar con fogatas. Y me dice, no güey, ándale, ten, te lo doy. Y yo como de, ah, bueno. Para que sepa quién manda. Para que vea quién le ha dado de pagar al perro, ¿sí o no? ¿sí o no? Y tú ya, mi construcción ahí toda culera. Me pongo a tomarme mi bidoncito, como debe ser. Y ya pues hasta ahí. Esperamos, me tomo mi bidón. Y así me la paso un buen ratillo. Bien. Guau, guau, guau. Está muy rica esa cerveza. Bien. Disponible, hermano, hermano. Y pues, procuramos seguir a balsa porque ahí ya es donde está la zona. Y pueden ver que ahí hay dos vatos que no son de mi equipo. Este es todavía, si es de mi equipo, a ese no lo tengo que disparar. Seguimos corriendo y corriendo y corriendo. Estaba viendo dónde es la próxima zona. Y pues, seguimos. Y seguimos. Y me aburro de seguirlo. Nada más ya todos los siglos siguiendo hasta llegar a esa pinche casa donde hay un méndigo broncho. Y pues, comenzamos a disparar a la huella. A ver si lo tiramos. Pero no. Hasta que se queda parado el idiota. No sé por qué se queda ahí colgando. Y lo empiezo a reventar. Me empiezo a disparar. Y su pinche equipo tenía que salir de esa casa. Qué casualidad, ¿verdad? Me da con su lanzamisiles ese nuevo que acaban de poner. Que está muy padre, la verdad. Me gusta hacerlo a mí mucho. Y pues ya. Hasta ahí. Mi compiezo sin guardar su equipo. Me empiezo a apurar yo. Y pues ya sería todo hasta aquí. Creo que hasta ahí llevaba tres kills. Igual que yo. Tres kills iguales, íbamos. Y pues ya agarro mi arma favorita. Dejo el sniper. Ya que. No hace tanto daño como yo me imaginaba. Y pues ya. Procuramos así corriendo. Y pues. A ver qué más pasa. Bien. Bien. Pues aquí ya estábamos. Dentro de zona. Bueno, más o menos. La zona ya venía. Nos dirigimos hacia allá. Nos dimos cuenta que solo quedaban dos jugadores. Y pues dijimos. Ya es nuestra partida. Y pues nos vamos en lanzadera. Muere su equipo. Y. ¿Qué traen? Mi equipo lo terminó asesinando. No me dejó matarlo. Pero pues. Ganamos la partida. Como pueden ver. Y pues. Eso sería todo amigos. No, no es cierto. Eso sería todo hermanos. Y pues. Espero que les haya gustado este nuevo video. Para el canal. No sé si les gusta que yo. Estoy transmitiendo así como. El video. Diciendo lo que pasa y todo eso. Quieren que haga videos normales. No sé. Ustedes déjenme en la cajita. Los comentarios que los estaré leyendo. Y pues bueno. Nos vemos luego. Adiós.